En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Iniciamos esta celebración eucarística. Hoy, primer día del mes de julio, además, jueves eucarístico, nos reunimos en torno al altar. Nos unimos espiritualmente a las intenciones del Santo Padre, concretamente hoy, que en la Basílica de San Pedro ha tenido un encuentro ecuménico de oración con los representantes de diferentes iglesias en el Líbano. Un país vecino que hace frontera con Israel. Presentamos y colocamos sobre el altar todas y cada una de vuestras intenciones. Vamos a tomar hoy como misa votiva de la Santísima Eucaristía. Para poder participar con fruto de esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. El Señor abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un pan del cielo, y el hombre comió pan de ángeles. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por el misterio pascual de tu unigénito realizaste la redención de los hombres, concédenos por tu bondad experimentar el aumento continuo de tu salvación a quienes, celebrando los sacramentos, proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole, Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo ahí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó aquel sitio, el Señor ve, porque por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, te multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir, levántate y anda? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ya habíamos mencionado ayer en la homilía durante la Santa Misa que Abraham y Sara se alegraron cuando vieron cumplido este gran milagro del nacimiento de Isaac y cómo después Dios nuestro Señor pondría a Abraham a dura prueba. Acabamos de escuchar este pasaje del libro del Génesis, en el capítulo 22, que ya supongo que es conocido por todos nosotros. Y que el día de ayer también mencionábamos una palabra, la palabra prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Son prefiguraciones, son acontecimientos ocurridos en el Antiguo Testamento, pasajes recogidos en el Antiguo Testamento que con la venida de Cristo, como Mesías, como Salvador, llegarán a su plenitud, a su cumplimiento. O sea, son figura de lo que será Jesucristo. Por tanto, aplicando la prefiguración a este texto, Abraham y Isaac es una prefiguración de Jesucristo. va a ser ofrecido en sacrificio. Dios le dice a Abraham que lo lleve al monte Moria. Según la tradición, el monte Moria en la actualidad queda en Jerusalén y es donde se puede visitar la esplanada del templo y donde se encuentra el domo de la roca. allí, tanto judíos como musulmanes como cristianos, creemos que Abraham acudió hasta la cima de esa montaña para sacrificar a su hijo Isaac. Qué dura prueba la que Dios nuestro Señor le colocó. Reflejo, sin duda, también de las pruebas de la vida que cada uno de nosotros debe ir enfrentando y a través de las cuales nuestro Señor también prueba nuestra fe. Y Abraham superó el examen. El Señor lo bendijo por su grandísima fe. Hacia allá, hacia esa montaña subieron Abraham con su hijo Isaac llevando la leña y ¿dónde está la víctima? Entonces es cuando aparece aquel carnero que será ofrecido, que será inmolado en el lugar de Isaac. La figura del cordero no sólo aparece en este pasaje sino que después aparecerá posteriormente en el libro de Isaías cuando el profeta dirá como manso cordero fue llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Otra referencia la hace y que repetimos en la Santa Misa la hace San Juan Bautista cuando señala a Jesucristo diciendo he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por tanto, Jesucristo en Cristo se cumple en plenitud esta prefiguración del Antiguo Testamento. el Señor está en esa noche santa del jueves en el huerto de los olivos y al igual que Dios le pide a Abraham ve y sacrifica a Isaac así Dios le dice a su hijo Jesucristo que debe aceptar el cáliz de la pasión para dar su vida por la salvación de la humanidad para morir sacrificado en holocausto para la redención de los pecados. Jesucristo en su naturaleza humana experimenta pavor, tedio, temor, angustia, suda sangre, está sufriendo atrozmente por la dura prueba a la que la voluntad de su padre le está sometiendo y por eso ora si es posible aleja de mí este cáliz aleja de mí esta prueba si es posible pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo acepta acoge la voluntad del padre y después de enfrentar dos duros juicios injustos tanto el juicio religioso como el juicio civil siendo condenado a muerte injustamente por tanto inocente pero acepta para la redención de todos y cada uno de nosotros y ha llevado a la montaña ya no es el monte moria como decíamos días atrás sino el monte calvario y ahora no hay ángel que venga de tener esa esa mano asesina esa mano cruel de cada uno de nosotros que somos los que con nuestros pecados hemos colocado a jesucristo a dios nuestro señor en la cruz donde él ha sido inmolado para nuestra salvación y ahí jesucristo muere como el cordero de dios que quita los pecados del mundo por eso queridos hermanos que mejor contexto que la santa eucaristía donde una vez más jesucristo se inmola se ofrece por cada uno de nosotros para meditar en este pasaje y así como el día de ayer os invitaba a leer la historia de agar y su hijo Ismael a la luz del salmo responsorial si la afligida invoca al señor él lo escucha así también podemos meditar esta historia esta narración del sacrificio de Isaac a la luz del salmo 114 Abraham puede decir caminaré en presencia del señor en el país de la vida amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco una referencia también rápida y veloz al evangelio que acabamos de proclamar os acordáis que ayer nos hemos quedado del otro lado del lago de Galilea y señalo hacia allá porque literalmente el lago de Galilea está de esa parte bien jesucristo está del otro lado lo que actualmente se conoce como cursi con la K el pueblo de los Gerasenos donde han liberado a un hombre que estaba poseído por muchos demonios en este evangelio nos nos narra como el señor de nuevo cruza el lago o sea regresa y se se dirige aunque aunque aquí no lo menciona pero probablemente se dirige a Cafarnaún donde los habitantes de la ciudad del poblado van a presenciar de nuevo otro prodigio la sanación de un paralítico sin embargo jesucristo realiza este signo externo para transmitirnos un mensaje mucho más elevado y principal antes de sanar al paralítico jesucristo le dice hijo tus pecados están perdonados el mensaje del evangelio debería estar claro nos cuesta muchas veces asimilarlo pero la la verdadera parálisis es la causada por el pecado la verdadera pandemia la verdadera peste la verdadera enfermedad la verdadera catástrofe es la causada por el pecado y por eso jesucristo como el cordero de dios es inmolado para poder así liberarnos de nuestros pecados queremos sanar sanar de esa parálisis del pecado es el momento de hacer un examen de conciencia con serenidad por supuesto con paz pero con sinceridad con humildad y después dirigenos a jesucristo para que nos limpie para que nos sane para que con su sangre derramada de la cruz su preciosísima sangre que lava que sana las heridas de la humanidad y de cada uno de nosotros purificándonos de nuestros pecados os invito queridos hermanos a continuar participando con actitud de oración en esta celebración eucarística pidiéndole esta gracia al señor que así sea así sea postrado ante tu alma altar estoy señor mi vida entera vengo a ofrecer te entrego todo lo que soy quiero acercarme a tu sagrado corazón tu corazón colmado de humildad que ha sido traspasado en una cruz que sufre por mi salvación y carga con mis culpas por su gran amor y su compasión de él brota en vida y gracias sin final por tu muerte tú me das la salvación muy contento el gran misterio de tu amor me consagro a tu sagrado corazón en ti se perfecciona la virtud pues eres pues eres manantial de santidad y alegre extremo con mi voz bendito sea tu sagrado corazón fuente de bondad de él brota en vida y gracias orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al celebrar el memorial de nuestra salvación suplicamos Señor tu clemencia para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y único sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria osana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros entonces a a a y y a a a a a a a Amén. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pierre Baptista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos defuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Te rogamos, Señor, que la participación en la Mesa Celestial nos santifique para que, por el cuerpo y la sangre de Cristo, se afiance la unión de todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos dirigimos a la intercesión del Patriarca San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La Santa Misa ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. En esta noche, oscura y con frío, suplico una luz en mi camino. Corazón que busca respuestas a esta sed de eternidad que enlace dentro. Señora del silencio, regálame el mando de tu fe. Señora del silencio, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas pasadas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, subir miradas hasta con su presencia. Escucha el silencio de su compañía. Corazón que es a ti en el horizonte, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, destruir las barreras del odio y hierro hambrientos de consuelo. Señora del silencio, regálame el mando de tu fe. Señora del silencio, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, subir miradas hasta con su presencia. Corazón que es a ti en el horizonte, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada. Corazón que es a ti en el horizonte, corazón te cumple sin que estas vuelvas y a las rimas más altas no vuelvas atrás tu mirada.